nuevas declaraciones después que salieran algunos vídeos policial elizabeth dice no volveré con william levy y cuenta quién es que la está ayudando económicamente quién será lo que 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 amitas encendidas color neón se quiero darle la bienvenida al canal donde le ponemos de una la opinión a todo lo que está trending topic en social media y quien sigue trending elizabeth gutiérrez y william levy también se vuelve a publicar nuevas declaraciones de elizabeth gutiérrez en entrevista donde afirma que hoy por hoy no volvería con william levy luego de la triste situación que se encuentran los hijos de elizabeth y william quien según afirman testigos la hija está pasándola de lo peor está una depresión ahora que salieron esos vídeos policíacos donde muestran que las apariencias engañan la niña no ha podido reaccionar como muchos esperan y se han notado últimamente ha hecho publicaciones con su vida íntima publicaciones con el novio algo que antes no había hecho ha hecho dos publicaciones desde el día que salieron los los vídeos hasta el día de hoy ha publicado dos imágenes mostrando de que tiene con quien refugiarse creo que creo que es la que más está pasando la está pasando feo familia la está pasando feo en el programa de siéntese quien pueda decidieron publicar lo que el gordo y la flaca pues omitieron y fueron las imágenes donde les muestra las fotografías a la policía que la asistencia perdón su asistente de limpieza de su hogar le había enviado donde se ve ropa interior se ven copas de que que han brindado en pareja y además también se ven juguetes si juguetes de esos que son para tú y yo que ya pasamos de los 18 verdad lamentablemente es una situación fea vergonzosa que creo que nunca se imaginaron que iba a salir al público ok que una vez más lo único que hace lamentablemente es exponer la relación que llevan la pareja y que fue ojalá es que está me pongo nerviosa de pensar que kelly pudo haber visto esto la razón por qué se los miento es porque van a escuchar ustedes en lo que la última entrevista de elizabeth que deja entre líneas esa situación ok vamos a ver entonces el clip donde ella le está diciendo al policía lo que está lo que le envió su su asistente de limpieza verdad de su hogar a ella que es lo que les dije yo en el último vídeo de que eso es lo que la había hecho a ella llegar lamentablemente ay odio decirlo pero yo siento y aquí es donde le dice a la policía que ella está diciendo a la niña usó a la niña como pretexto para llegar a la casa estaba aquí y me dijo que dio zapatos dio bebidas dio también consoladores en la cama así que que más vergüenza puede puede estar pasando esta familia con esa información familia con esos detalles tan bochornosos que mal se ve william que mal se ve elizabeth que es lamentable lamentable de todos los rumores que están saliendo por lo que he escuchado mis pajaritos me han dicho me han contado de que ella ha estado de acuerdo con muchas cosas familia que ahora ella alega o se queja de que ella los aceptó en un momento pero ahora van a escuchar como expone su relación con el actor y es lo más triste síguenos para más he put cameras in my closet i can't keep that anymore but you know if you think he has issues with mental health talk to your attorney about it you know it's like he denies 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 but once you catch someone red-handed you know it's like you get like that i don't want to go the route of like selling the house for selling the house because this is our home but this just tells me that i need to do what i need to do you know right now because he's definitely under the influence she came to get close we are living out of an apartment listen we see him twice a week at the baseball game he doesn't even look at his daughter he doesn't even talk to her he doesn't even text her he doesn't even say did you eat did you are you okay do you need money like i'm living off what my family's giving me because he's just like give me the car the keys to a car the rental car like that's the situation i'm at right now you know yeah es que William Levy en retaliación o retaliación no sé si así se dice que es pero ahorita se me ocurrió pero en venganza vamos a decir le cortó las tarjetas de crédito y la ha bloqueado de la cuenta que tienen en conjunto esa situación actual de Elizabeth lo peor es de que le urge trabajo, le urge trabajo que hemos escuchado de que ya le ha caído algunas cositas aquí allá pero que mucha gente productores más de telenovelas de programas están teniendo como su segunda como como está diciendo será que nos lanzamos será que la contratamos porque en el pasado ella por William no ha completado ni un proyecto familia todas las telenovelas las ha dejado a medias proyectos a medias obras de teatro a medias desde que lo conoció a él entonces muchas producciones muchos productores están con ese trago amargo que les ha dejado de ver de que le han dado oportunidades proyectos y que ha sido en el mundo de donde ellos vienen es irresponsabilidad dejar tu trabajo a medias y eso es lo que está pasando con Elizabeth hoy por hoy pero que es lo que ella dice quien le está ayudando económicamente además de lo que ustedes escucharon que le dijo a la policía pues la revista hola lo vuelve a hacer y vuelve a publicar una parte que no habían hecho pública de la entrevista original que se le hizo a Elizabeth Gutiérrez pero esta vez va a escuchar de que su decisión hoy por hoy no es regresar con William y además cuenta la situación actual y el consejo que ella le da a sus hijos ahora que ambos tienen pareja lo más desafiante ahora que se te enfrenta en la vida de él bueno imagínate todo lo que lo que lleva a una separación eso es lo más desafiante tu carrera va a ser un bálsamo o va a ser una una forma de poderte liberar tal vez y estar ocupada qué piensas hacer cómo piensas ocupar tu tiempo estás firmemente convencida que quieres retomar tu carrera cuál es el plan para ti claro definitivamente retomar mi carrera pero creo que en este momento mi prioridad como siempre es que mis hijos estén bien yo también estar bien emocionalmente mentalmente o sea sí cuidarme de adentro para afuera para poder ser esa madre que siempre he sido para mis hijos presente y eso fue lo que acabamos de escuchar que le dijo a la policía definitivamente mi prioridad ahorita cuidar de nosotros por protegerlo a él su carrera y no quería ni que sus hijos estuvieran presentes en todo seme de que tenga ella pensó mucho en Christopher no quiero que esté aquí y lo vea así como está no no wow cómo cómo puede ser que no aprendió cuál es la lección más importante que saca de todo esto no sé todavía creo que estoy aprendiendo cuál cuál es el consejo hendy que le darías sobre todo a tus niños veo que Christopher ya está con un noviecita hay hemos visto también por ahí cuál es el consejo que le das a ellos en las líneas del amor en las relaciones que están chiquitos si se van a equivocar muchísimo en el largo tramo creo que lo más importante es que aprendió es que entiendan que cuando estás en pareja tú no eres dueño de esa persona tú eres su cómplice su compañero pero no eres dueño de esa persona lo tienes que dejar ser una persona individual y se complementa ¿no? el amor y el respeto va de la mano creo que eso es lo más importante que le he inculcado a los dos que se respeten tanto ellos como también a sus parejas que les den el lugar que no o sea que no tengan miedo a decir lo que sienten ser honestos creo que ser transparentes con eso y cuidarse mutuamente ¿qué te enseñan ellos de día a día a tus hijos? mucho todos los días me enseñan mucha paciencia cuando eran bebés definitivamente pero me enseñan demasiadas cosas a veces ellos me regañan mami no hagas ciertas cosas o no le hagas caso eso es chiste o sabes no mil cosas que todos los días ellos piensan que son los adultos y que yo soy la niña siempre están cuidando de mí y tenemos bueno tenemos una relación muy linda porque somos honestos tanto con ellos como ellos conmigo saben que pueden llegar a mí preguntarme y decirme cualquier cosa que yo no los voy a juzgar jamás siempre voy a hacer un apoyo para ellos ¿te arrepientes de algo que hayas puesto y que sí pero enseguida lo borro sí enseguida lo borro ¿vas a seguir utilizando las redes sociales como válvula de escape o has decidido que simplemente te vas a decir de esas que mira o sea estoy clara que las redes no son un diario o sea para eso cómprate un diario y escribe tus emociones ahí estoy clarísima pero también soy un ser humano y también reacciono a veces sin pensar y después sí claro que digo ¿por qué hice eso? o sea se me olvida en qué posición estoy y digo no puedes no soy desafortunadamente no o sea tengo gente que está viendo y está observando cada movimiento que hago entonces tengo que aguantarme un poquito y no darle a esa gente de que habla más de lo que ya habla entonces ¿está buscando ya? sí me he arrepentido de cosas definitivamente o sea todavía creo que no ni siquiera he pensado en eso o sea para nada o sea ahorita como te digo ahorita es solucionar 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 mi vida la de mis hijos o sea todo mi entorno y después la vida que me sorprenda o sea me gusta estar enamorada me gusta estar en pareja eso es mi estado de felicidad o sea imagínate estuve con él 20 años entonces es todo lo que sé así que pero no yo no creo que ahorita estoy definitivamente enfocada en mi carrera y mis hijos ¿no? estoy lista para para conocerme a mí misma más de lo que ya me conozco para caminar seguir adelante para ver lo que me depara el destino para ver lo que Dios tiene para mí soy una mujer de fe entonces estoy estoy probando mi fe definitivamente estoy con Dios ahorita en esta en esta decisión y no fue una decisión fácil para nada pero como te dije Dios es quien escribe mi historia si me preguntas hoy te digo que no que y esta parte no regresaría eh muestra pero yo no soy quien decide cuando dice la muchacha con sueños miren ustedes como se quiebra y dice no con su cabeza porque sabe que esa muchacha con sueños o con sueños dejó de ser ya no está vieron vieron eso si va la muchacha que que se perdió está mal Elizabeth y no está mal porque se perdió ella en el camino mi razón fue el amor soy muy privada en estas cosas pero antes de que alguien más decida por mí cuente algo sobre mi vida prefiero yo sentarme y que lo escuchen en mi boca sigo siendo la misma mujer y cuando no tengo nada que decir o no o no quiero hablar de cierto tema mejor no digo nada me cuesta muchísimo sentarme aquí esto es tan importante y tan delicado para mí que no lo estoy viendo así simplemente estoy estoy siendo lo que siempre fui transparente y punto no es una forma de de liberarme y soltarme las cadenas y soy otra él y soy nueva no 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 porque esto significa mucho más para mí que eso que ser esa imagen si si puedo inspirar otras mujeres pues me siento humbled si algo puedo ayudar pues que bueno que bueno que pueda ayudar pero siempre desde el punto de la sinceridad ¿no? que siempre he tratado de ser eso que se convirtió en tu mayor apoyo en ese momento en quien te apoya mucha gente muchas amistades que de verdad que mi familia definitivamente mis amistades aquí en Miami y gente que ni siquiera esperé que me apoyaran que están apoyándome de verdad de verdad incondicional Dios es grande y hoy por hoy lo que nosotros le podemos decir es que hemos encontrado que acaba de abrir una empresa definitivamente parece que ya está haciendo planes de lanzar algún producto o alguna marca de ropa pero ella ya se apropió se aseguró apropiarse del nombre con este con su nombre de esta nueva empresa como ustedes están viendo ahí en pantalla para asegurar un futuro porque creo que pase lo que pase pongamos de que volviera a tropezar con la misma piedra creo que esta vez sería un poco más inteligente en prepararse económicamente porque como les dije William la ha dejado sin nada ella está dependiendo de amistades que le han dado dinero esta amiga que le está prestando el departamento su familia que le ha dado dinero para la renta del auto William no está ni manteniendo a su hija ahorita que está viviendo con ella y por lo que entendemos los hijos han sido parte de toda la cochinada y por qué les digo cochinada ustedes han estado yendo en diferentes medios de que han tenido ellos como se dice como está tratando de pensar de la manera apropiada porque ya saben que no quiero que me sumen el video ok pues para poder mantenerse ella ha accedido o ha permitido que muchas cosas pasen en su relación como compartir la cama con más de uno han hecho tríos y no musicales no musicales y ustedes ya lo han escuchado se han han hecho cosas inapropiadas en frente de personas en el público actitudes sospechosas que a la final pues terminaban en lugares privados pero Raimundo y Mediomundo que estaba ahí lo sabía lo miraba y ustedes han escuchado mucho de que ella habla de que William está bajo la influencia bajo alguna substancia que el alcohol pero ella también ha estado en lo mismo ok eso es lo que se está hablando mucho en Miami de que la oyen y la escuchan de que él estaba en la influencia pero hay testigos que la han visto a ella igual ok bajo la influencia no solamente del alcohol sino que también de sustancias eso esos son los rumores los chismes todo lo que está saliendo de esta relación familia es lamentable de que estén en esta situación y lo peor de todo lo peor de todo es de que sus hijos han sido testigos de la mayoría vamos a decir como un 90% de todo lo que ha pasado entre ellos y ellos han hecho y han vivido y él ha hecho y deshecho los hijos lo saben ok los hijos lo saben ustedes se han dado cuenta que la manera como Kylie reaccionó ante la policía ella no lo está viendo como algo que es raro algo sorprendente sino que es algo que ella está familiarizada con porque ustedes escucharon de que la misma Elizabeth dijo es que ella ha visto cosas ella ha vivido cosas ha tenido que crecer y madurar antes de tiempo ok así así de triste la situación familia entre William Lady y Elizabeth Gutiérrez no sé está bien triste bien feo ahora lo que se ha escuchado es de que ambas partes están planeando demandarse entre sí Elizabeth es parte dueña la mitad de la casa ella quiere ver cómo logra recuperar aunque sea algo algo de esto porque está en la calle quiere ver cómo recupera el dinero parte la mitad del dinero que está en el banco que también es de ella porque tienen una cuenta conjunta todo lo que esté al nombre de ella puede pelearlo pero si no hay nada a su nombre ella tampoco obtiene nada así son las leyes de la Florida familia es muy triste muy lamentable aunque William quiere verse como el padre ha negado con su hija el único que sí le está haciendo como el backup o lo está defendiendo protegiendo es el hijo él se ha ido en contra de su madre a pesar de que Elizabeth va a verlo a jugar que han estado ahí en el mismo lugar en los mismos partidos de béisbol con su hijo ambos a la final el muchacho ha decidido apoyar a su papá y no a su madre por eso es que ella tiene miedo de tomar una acción contra William porque siente de que el día que lo haga su hijo se le va a ir encima se va a ir en su contra y va a ser peor la situación para ella como madre el peor tal vez para Kylie pero ella siente que no tiene otra opción pero William también siente que todo lo que está pasando es obra de Elizabeth para hacerlo ver como una mal persona y ella si está recibiendo ofertas pero William las ha perdido casi todas ya me tendría que ser con mucho para comentar me encantaría saber su opinión de esas declaraciones de Elizabeth de lo nuevo información que está saliendo dígame qué opinas tú y no se te olvide escuchar el podcast el martes 2 a.m. pacífico 4 a.m. centro no te lo puedes perder la Gracias por ver el video.